Hoy conoceremos más sobre el Parque Nacional Montecristo, en cuya cima se ubica el Trifinio, donde convergen las fronteras de El Salvador, Honduras y Guatemala. Eduardo Rivas llegó hasta esta zona y preparó el siguiente reportaje. Recorrimos más de 120 kilómetros desde San Salvador para llegar hasta el Parque Nacional Montecristo. En el municipio de Metapán de Santa Ana, un lugar con 1,973 hectáreas de vegetación y vida silvestre. Nuestro principal objetivo era llegar al punto más alto de este lugar, el Trifinio, donde convergen El Salvador, Honduras y Guatemala. Iniciamos nuestro recorrido en un vehículo 4x4, ya que son los únicos que pueden circular en este terreno. En él avanzamos exactamente 13 kilómetros. En esta parte del camino pudimos observar manantiales de agua cristalina. Así llegamos a la mitad del camino, conocido como Los Planes. Acá hay uno de los mayores atractivos del parque, el Jardín de los Cien Años, donde hay una variedad de orquídeas. Además, se encuentra el famoso árbol del amor. En lo que es el orquidario, en una pequeña muestra de lo que es la orquídea, ¿verdad? Dentro del jardín tenemos 123 especies de orquídeas nativas de acá del parque. Entre ellas estamos acá observando, ¿verdad? Tanto su huevo de peces en esta especie está floreada. Hay muchas que florean, digamos, de julio hacia adelante. Y, bueno, de por sí la orquídea no florea todo al mismo tiempo, sino que cada quien tiene su época, ¿verdad? Y acá, que tenemos el famoso árbol del amor, donde muchas personas vienen a visitarlo, ¿verdad? Por el gran famoso árbol del amor. Ay, esto me parece muy increíble, la verdad. Ahorita, ahorita estamos viviendo un clima muy agradable. A pesar de que, digamos, si me voy para El Cuco o Playa El Cuco, hay una temperatura tan fuerte. Me vengo para acá, para Montecristo. Esto es algo lindo, algo muy bonito, de que uno pueda venir a vivir un clima súper especial, donde la calor se olvida por un rato. La calor. Exacto, entonces, ustedes saben, muchos andamos buscando lugares frescos, tranquilos y todos, y aquí podemos vivir esa experiencia. Yo voy a subir, quiero ir a conocer el plan Trifinio y ver esos tres puntos, ¿verdad? Guatemala, Honduras. También aquí se pueden encontrar cabañas para hospedarse, así como también área de camping. Luego de conocer esta zona, llegó el momento de continuar nuestro camino. Bueno, eso sí, ya no en vehículo, sino caminando. Nos esperan más de seis kilómetros, por lo que es importante hidratarnos muy bien y abrigarnos, ya que las temperaturas, a medida que avancemos, serán más bajas. A pesar de no estar en una época de invierno, en este lugar, en este sendero que se encuentra en medio de un bosque, que es conocido como bosque lluvioso, de momento se puede percibir una especie de lluvia, y es que las bajas temperaturas hacen posible que esto suceda, por lo que este terreno, la mayoría del tiempo, permanece húmedo. Precisamente por la altura, que estamos a 2,418 metros sobre el nivel del mar, eso lo hace posible, digamos, ser un bosque lluvioso, y como no tenemos otra montaña del lado norte, entonces las nubes, las corrientes de nubes, que chocan en esta montaña, y dejan el agua aquí. Y luego de caminar más de seis kilómetros y medio, y de subir miles de gradas, hemos llegado satisfactoriamente a nuestro destino, el obelisco donde convergen tres países centroamericanos. El visitante viene aquí con un solo propósito, de llegar a la cima, a la cumbre, al punto más alto del parque, el punto trifinio, que es donde estamos. Aquí convergen las tres repúblicas, Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, muchos visitantes tienen la sensación de caminar en los tres países en un sitio pequeño. Sí, es ocasionalmente que está despejado, generalmente pasa cubierto de nubes este lugar. Pero hay algo importante que usted debe saber. A este punto, no se puede llegar durante todo el año, sino solo en temporadas específicas. Exactamente, el punto trifinio solo está habilitado su visita para los turistas desde, digamos, desde el mes de noviembre a mayo. Ya que de mayo a principios de, digamos, de noviembre, lo cerramos porque está en veda. ¿Qué significa esto? Que a través de los estudios que se han realizado, sabemos que en esta época, la época lluviosa es la que nuestras especies ocupan para reproducirse. Entonces, para no interferir con su comportamiento y su reproducción y su cría, como medida para ellos, se cierra este punto para los turistas y se les queda el espacio completo para ellos. Si usted es amante de las bajas temperaturas y de la aventura, esta se convierte en una opción para experimentar en familia. Eso sí, debe evaluar su estado físico antes de hacerlo. Con imágenes de Gesiel Palacios, Eduardo Rivas, Noticias Cuatro Visión.